¿Qué tal? Buen día. Sí, el próximo jueves 26, aquí en los galpones del MAS, nosotros, los afiches y las publicaciones que hay, dice primer festival de danzas árabes, como bien dice, desde que es taller municipal de danzas árabes. Porque bueno, todo el mundo sabe, ya me conoce, que yo he estado en Amstron en el año 2001, fue el segundo lugar que yo empecé a dar clases y hace 15 años que estoy dando clases en la zona. Pero bueno, como taller municipal, convocada yo por la municipalidad, que gracias a ellos estoy acá, hace de mayo del año pasado. El año pasado, como era muy reciente el taller, no se llegó a hacer una muestra, sí participamos en otras actividades, como la fiesta de fin de año de cierre, igual que la que se va a hacer ahora 12 y 13 de diciembre, en el desfile y esas cosas, y en Feria de Colectividades, pero no se había llegado a hacer una muestra de fin de año, un festival propio. ¿Qué te pareció esta experiencia de casi dos años de trabajar con el taller municipal? No, muy buena experiencia y además, bueno, a pesar de que es los días sábados, que vos no sabés, a veces la gente pide los sábados y hay otra gente que no va porque es sábado. Y en un horario que es desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, bueno, la gente concurre al taller, tenemos gente muy responsable y bueno, yo contenta porque también han retomado alumnas mías de que las he visto niñas y bueno, ahora ya son mujercitas y vuelven. ¿Tenés gente de todas las edades en este taller municipal? Sí, la gente está dividida en menores, en adolescentes y en mayores, que ya son algunas mamás de nenas que vienen a los otros talleres, así que sí, es un trabajo interesante. No hay otra forma de trabajar en la danza, o sea, o trabajás por niveles y trabajás por edades también, no tenemos otra forma de trabajar porque, bueno, no es lo mismo una niña de 9 años que un adulto. ¿Y qué pasa con una chica más joven que por ahí tiene un nivel más avanzado que una persona adulta? ¿Cómo la incorporás? No, no, se va incorporando, se fueron, ya te digo, yo tengo alumnas que han retomado y que son alumnas mías de cuando yo empecé a dar clases. Inclusive tengo una de las chicas, Virginia Borda, que está siendo el profesorado conmigo en Cañada de Gómez y una colega que viene de Buenos Aires. Pero, bueno, se van adaptando porque saben que es lo que se les está ofreciendo, es la posibilidad que les ofrece la municipalidad y, bueno, la gente se va adaptando. Si no, año tras año tendríamos que tener, como me pasa a mí en otros sentidos en la escuela, la gente igual se va agrupando, si no al día tendría que pasar a tener 30 horas para que demos clases. Llega un momento que, bueno, tienen que ayornarse y adaptarse a lo que viene. Pero, bueno, están bien, están contentas, lo disfrutan. Hay gente también que acude al taller y que no va a participar en la muestra por una cuestión que ha empezado después. Yo lo que pido es que la gente se acerque, que vea y así el año que viene, viene más gente. Porque hemos tenido casos de gente que aparece en el taller en agosto. Y eso sí, por ahí es imposible. Porque yo no puedo volver atrás y tampoco le puedo dar la misma atención que le di a la gente que empezó en marzo. Entonces, bueno, pedimos los talleres generalmente, por suerte, son de marzo a diciembre. El festival o el cierre de año del próximo jueves, me decías, es en los galpones de la estación más. ¿A partir de qué hora y qué va a dar la gente? Bueno, es en los galpones de la estación más. A las 20, 30 horas tenemos como invitados especiales el grupo mío avanzado de Rosario, dentro de los cuales tengo el orgullo de tener a una de mis primeras alumnas, Julia Petinari, que es de aquí de la ciudad. Así que viene a que la vean también un poco. Hace 13 años que baila. Y bueno, y a las chicas mostrando varias coreografías nuevas de aquí de Amtron. Y bueno, distintos estilos como para que la gente, bueno, vea que en la danza árabe hacemos distintas cosas. Hay fusiones, hay rumba que tiene que ver con la parte latinoamericana. Bueno, muy bien. Entonces, la invitación para el próximo jueves. La invitación para el próximo jueves, 20, 30 horas, gracias a la municipalidad, la entrada es libre y gratuita. Bien. Así que bueno, que se pueda acercar todo el mundo. Yo empiezo puntual, 8 y media es 8 y media. Mis alumnas están ahí desde las 6 y media de la tarde, a lo mejor. Así que nosotros 8 y media empezamos el evento. ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora. No hago nunca espectáculos largos. Así que bueno, prefiero que se queden con un poquito de ganas de ver y que bueno, esperen un próximo evento. Y bueno, después nos vemos en la fiesta también el 12 de diciembre. Ya estamos anunciadas en la plaza, en la fiesta del pueblo. Pero bueno, esperamos que la gente se acerque y que venga más gente a bailar. Muy bien. Con nosotros y agradezco también al Club Estudiantes que en realidad nos ha tratado muy bien. Gracias. 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 Gracias.